Tu no quieres entender que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel, que no te hagas la desentendida Tu no quieres entender que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel, que no te hagas la desentendida Ponle un poco de atención, de este pobre corazón Y no lo dejes morir, lleno de desilusión Dile por que eres así, dile por que eres tan cruel Dile que de esa manera, me tallaron a querer mujer Tu no quieres entender que estas acabando con mi vida Me lo pido no seas cruel, que no te hagas la desentendida Tú no quieres entender que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel, que no te hagas la desentendida Ponle un poco de atención, de este pobre corazón Y no lo dejes morir, lleno de desilusión Dile por que eres así, dile por que eres tan cruel Dile que de esa manera, te enseñaron a querer mujer Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Si me da tu corazón, yo te llevaré a la escuela Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Con un poco de mis besos, pronto te olvidas de eso Me lo pido no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Cuando hádate de mi querer Dame un poco de tu amor, mujer Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Si me das tu corazón Yo te enseño cosas nuevas Yo no sé querer de otra manera